Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy, en tempestad o en calma, mi buen Jesús, su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecien, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. ¡Gracias! 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 Solo no estoy, Jesús conmigo está. Solo no estoy, Jesús conmigo está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!